La Cantina de los Famosos Equipales 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 Es entre los jóvenes, o sea, digamos, los equipares tienen una clientela de gente adulta, muy fija, muy constante, pero de pronto con esas oleadas que se dan entre la juventud se puso de moda y de alguna manera como que la clientela tradicional fue como media hecha a un lado, que luego regresó, ¿no? Sí, regresó porque a un principio se sintió como que no es mi ambiente. Mi ambiente. Entonces, ya ahora no, ahora ya se toma normal. Además, con una buena convivencia entre jóvenes y adultos, porque ahora ya hay una convivencia muy relajada. Muy relajada, sí, exacto. Pero también, como buena cantina legendaria, también tiene sus cosas particulares, y una de ellas son las bebidas, ¿no? Ah, sí, cómo no. Tiene una bebida que se ha hecho famosa en muchísimos lugares, viene gente de otros lugares. Entonces, la de aquí de Guadalajara, de la ciudad, obviamente la tiene como una referencia obligada, pero hay gente que viene de otras ciudades y hace la referencia inmediata de esta bebida. Platícanos de esa bebida. Pues, se llama Nalga Alegre. Ajá. Y este, la... Los que son un poco pudorosos, ya nomás le dejan las alegres, ¿no? Alegres, sí. Para quitarle el otro nombre. El otro nombre, sí. Este, la hizo un amigo de mi papá, más o menos en los cuarentas también. Platícanos de qué consiste la bebida. Bueno, mira, es hielo, medio limón, vino tinto, ron y ginebra y orange cross. Ajá. Pues, la verdad es que es una vida muy fresca, con un muy buen sabor. Sí. Peligrosona. Sí. Sí. Hay que tomárselas con cuidado, ¿no? Con medida, sí. Hay que pasarse de listo con esta bebida. Tal vez por eso es su nombre. Sí. Bueno. Yo creo que de alguna manera para un negocio como este, la administración tiene otro sentido, ¿no? Es un asunto únicamente de un negocio familiar. Tiene un sentido también porque es parte de la ciudad. Ustedes son parte de la ciudad, no son un asunto como se puede hacer a una tienda aquí enfrente. ¿Están conscientes ustedes de eso? Sí. Sí, de la tradición del negocio. Sí. Forma parte de la tradición de Guadalajara. Estamos hablando de que en siete años cumplirá un siglo la cantidad. Así es, sí. Y eso tiene una responsabilidad mucho mayor que un negocio que se acaba de abrir, ¿no? Que se acaba de abrir, sí. Y, ¿sabes qué? Me dijeron que si no vas, si vas a Guadalajara, si no vas a los equipales, es como si no fuera. Así es. Y todos esos detalles son los que nos han hecho estar contentos, este, orgullosos de este negocio. Pues, bueno, pues muchas gracias y pues que larga vida para los equipales. Esperemos estar aquí festejando los cien años. Claro que sí, aquí los esperamos. Salud. 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 Salud.